Dejando esto de lado, apareció hoy Daniel Osvaldo, también tenés otro que esco que atender. ¿Qué pasa con Osvaldo? Me odia, supongo que porque siempre defendí, viste, a Anita, la mamá de su hijo mayor, todo lo que pasó con Jimena, bueno, y siempre manifiesto lo que pienso de él como ser humano. Poco hombre, mal padre, abandonador. Y amo que festeje, o no, diga, se quedó sin la... Igual, qué preocupados están todos con mi apellido. Ay, sí. Qué horror, ¿qué les importa? ¿Cómo me llama? Además, yo estaría contenta. Y ahora, ¿cómo se llama ella? Se separaron Janina y Diego La Torre, no sé cómo piensa eso, ni por qué lo da por hecho, que deje de leer portales, sí. Daniel Osvaldo, hay algo que se llama trabajar, hay algo que se llama dignidad, hay algo que se llama hombría, hay algo que se llama respeto, hay algo que se llama valores, hay algo que se llama paternidad, que a vos te queda muy grande. Tenés un hijo, Gianluca, que no mantenés, que no vas a las audiencias, que no le pagás la prepaga, que no le abriste la puerta al asistente social, que hoy está de vacaciones con Jimena Barón y Momo, que es tu tercera mujer y mamá de uno, dos, tres, cuarto hijo, porque vos no le pagás vacaciones a Gianluca y la mamá no tiene la posibilidad de hacerlo. Y Jimena Barón es tan buena mina que se lo lleva de vacaciones con su hijo Momo, al que mantiene ella, le da de comer a ella, le paga la prepaga, lo lleva al colegio, lo lleva a vacaciones. Después de tener tu hijo grande, Gianluca, y abandonarlo y dejarlo en la calle, te fuiste a Italia a jugar al fútbol, te casaste con una italiana y tuviste dos nenas. A la italiana la dejaste embarazada, después te fuiste con Jimena Barón y tuviste a Momo. A Jimena Barón la dejaste por Milita Bora, con denuncia de violencia de género en medio, abandono, la dejaste sin guita. Jimena logró rehacer su vida, después en un momento de confusión te la llevaste a tu casa en cuarentena, se tuvo que escapar y llevar sus cosas porque vos no se las dabas. Después te metiste con Janina Maradona, que, oh casualidad, era amiga de Jimena cuando ustedes estaban juntos. Toda una cosa hermosa. Tu vida es para, te digo, hacemos una serie. Estuviste con Janina, le hiciste la vida imposible, eras más cholulo del padre en realidad que de ella. Hace poco estabas con Janina yéndote de viaje, lo ibas a llevar casi de lástima a tu hijo mayor Gianluca que nunca compartió nada con vos y lo terminaste bajando de un viaje y lo dejaste sin vacaciones a un niñito adolescente ilusionado que iba a conocer Disney. Vos a mí me decís todo vuelve y me decís la sin apellido, ¿no te da vergüenza? A mí te digo la verdad, si fuera vos, salir a la calle sabiendo que tengo cuatro pibes abandonados, me muero de vergüenza, la fajás, sos violento, te pusiste con Daniela Ballesteros, ojalá, pobrecita, te soporte y duren. Hace poco la cagaste virtualmente, ahora te volviste a arreglar. Ayer en el postreo del Día de los Enamorados lo único que hiciste fue hablar bien de ella, que era la única mujer de tu vida que todo lo más era una mierda. ¿No te da vergüenza hablar mal así de las madres de tus hijos, que son las únicas que laburan y los mantienen y les dan de comer? Así cualquiera es vivo y ahora seguís haciendo historias, me seguís pegando. Te digo la verdad, sos un pobre tipo. A mí me eleva que un fracasado y un inútil como vos haga este posteo y quédate tranquilo que el apellido siempre lo tengo a buen puesto y la maternidad también. Te mando un besito enorme, Daniel Osvaldo. ¿Quedó claro lo que piensa Daniel Osvaldo? Encima canta mal. Bueno, hace todo mal. No, eso es pésimo, pésimo. Tremendo. Como futbolista no sé, pero... No, bueno, era bueno. Pero no tenía disciplina. Pobre tipo, no, pobre tipo. O sea, qué locura. Qué locura que hable de mí. Además esa bipolaridad que tienen las mujeres. Qué pelotudo, por favor. No, pero lo peor es lo de los chicos. Lo peor es lo de los chicos. No ocuparse de los chicos, obvio. O sea, es tremendo lo que le hace a los hijos. A la segunda mujer la dejó embarazada. Sí, sí, sí. O sea, y se olvida, no va, no atiende. O sea, la paternidad no es ponerla, embarazar y que el pibe nazca y sacarte cuatro fotos. Además, no entra en la cabeza de alguien que un padre no se ocupe de sus hijos. No hay que lo maltrate. Hay tantos. Sí, hay un montón. Hay tantos. Hay un montón y acá hemos hecho 20.000 casos. Pero bueno, estoy hablando de él porque es el tipo que hoy habló de mí. Él puso Yara cómo se llama ella. Aparte me gustaría saber en qué te basás para decir que me quedé sin apellido. ¿Cuándo yo dije que me quedé sin apellido? Se separaron Janina y Diego La Torre, dice la historia. Bueno. Que varios portales lo replicaron. Me gustaría saberle dónde lo sacó, qué leyó, qué sé yo. Los medios de mierda que él odia. Rápido, Osvaldo. Y lo consume. El que odia, que no mira el espectáculo. No digo que en el lugar de estar leyendo un portal, cortando la fotito, porque escribió tías, la subís a una historia, estaría buenísimo que ahora llame a Janluca que está de vacaciones con Jimena, que le diga a Jimena, che, gracias por cuidar a mi hijo mayor, que no tenés por qué hacerte cargo de mi hijo mayor, porque el hijo es de Daniel y de Anita. Jimena la pasó pésimo. Muy mal la pasó. Y todas las chicas, Anita la mamá de Janluca también. Yo lo recuerdo a la de Jimena. Yo nunca hablé, pero sé que no la pasó bien tampoco. Porque además de entrevistarla acá en el programa, después fuimos compañeros. Y Janina Maradona también la pasó mal. Y escuché su historia. Yo la de Janina no la conozco, pero la de Jimena la conozco muy bien. Es un tipo muy violento. Con muchos detalles que Jimena no contó por ahora. Entonces la verdad. Porque prefirió no contar y priorizar a su hijo. Pero porque siempre, la verdad que cada vez que le hacíamos nota a Jimena y mirá que ha estado en situaciones mediáticas y ha podido decir todo, ella siempre en la respuesta era, es el padre de mi hijo y respeto a eso. Yo hoy hablé con Jimena en un momento para preguntarle en qué situación estaba con él, porque yo si voy a hablar de alguien, chequeo todo. Y ella me dijo, yo nunca voy a hablar mal de él porque es el padre de Momo. Y la verdad que le dije, es admirable lo que haces, porque sería re fácil que ella salga a matarlo. Bueno, no habla, pero hace canciones. Bueno, está bien, porque es una manera de expresar. Está bien, lo pendiente. La araña, la tonta. Pero tiene que mantener al hijo, tiene que ir a la mano. Oye, mucho el baile temático que había hecho en el bailando. De la violencia de género. Sí, de la violencia de género. No todo verde. Por eso digo, ¿cómo este hijo de puta es capaz de meterse conmigo y mi apellido cuando él tiene denuncias de violencia? Se te escapó un hijo de puta. Es que no es un hijo de puta. Para mí un tipo que le paga a una mujer es un hijo de puta sin solución. Estamos de acuerdo, todos. Total, la verdad que sí. Y para todos, ¿no? Pero te dedico a unas historias también. Hay video. A verlo. ¿Está hay foto? Hay video. ¿Por qué no va a laburar? A ver si me saca alguien esta inquietud. Claudia. Siempre fue Villafaña. Nunca fue Claudia Maradona. Antonella. Siempre fue Antonella Rocuzzo. Nunca fue Antonella Messi. Yanina. Ahora. ¿Cómo se llamará, che? Alguien que me saque esta duda. Porque se quedó sin huevito de dónde colgarse. Qué bárbaro. ¿Cómo se llamará ahora, no? Alguien que me saque esta duda, che. Eso, Yanni. Quiero saber tu apellido. Somos un programa de servicio, así que le podés contestar. ¡No, que no te estás en tope, boludo, laburá! Te quedaste sin huevito. Te quedaste sin huevito. Te quedaste a tus pibes. Claudia Villafaña. Oye, Claudia Villafaña, de que está separada. Le dijimos Claudia Maradona toda la vida. Se nos escapa todavía. Se hacía llamar Claudia Maradona. Aparte, te voy a decir una cosa, Daniel Osvaldo. Yo me pongo el apellido que se me recontra canta la concha. ¿Te quedó claro? No soy violenta. No entendí la metáfora. No debo plata. Es un buen apellido ese. Cuido a mis hijos. Soy digna y soy buena madre y soy buena persona y tengo valores. Amo a mi madre, amo a mi hermana, me ocupo de todos. No me cuelgo de ningún huevo, pues soy tan grosa que vos, que tampoco que tenés apellido, Daniel Osvaldo, me pega porque le importa, me da más poder a mi palabra. Amor de mi vida. Si yo me colgaba los huevitos de Diego o me cuelgo los huevitos de Diego, que la verdad que no, pues yo laburo acá, chicos, porque lo gané sola. Sola, sola, sola desde el día uno. Y todo esto se comió un fake, porque tampoco está separada. No, yo nunca conté nada. O sea, él se comió la historia esa que pusiste de aire y... Él se comió una historia, que yo hasta ahora, hoy ya es un día muy largo. Te pido que me ahorres contar la historia, te la cuento mañana. Ya con todo el 3 a 1. Y ahora, el Osvaldo, van acá. Vinieron los chicos también. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿A qué vinieron ustedes? No, hoy la mañana nos levantamos y dijimos, che, ponemos este clechito. Dale, está muy amable. ¿Ustedes armaron el informe? Gente...